hola mi gente bienvenidos a este su canal un extranjero informado nuestro objetivo como siempre mantenerlo al tanto de las noticias relacionadas a la extranjera y la miración en chile y por supuesto entregarle los tips necesarios para que pueda realizar su proceso migratorio de una manera exitosa y fácil hoy les estaré explicando acerca del estampado electrónico todos conocen que en realidad para combinar su proceso migratorio es necesario que la visa sea estampada en su pasaporte o en su documento análogo exceptuando la residencia permanente que es otro otro tipo de documento en el caso del estampado de visa este estampado electrónico y ahora se va a poder realizar de manera digital se extrae un certificado desde la web de extranjería y con esto usted queda listo para obtener su cédula de identidad acá en chile y aclaro es sólo para las visas ya sea una residencia temporaria una visa sujeta contra el trabajo una visa para estudiar entonces sin más vamos con el vídeo bueno para descargar el certificado de estampado de visa electrónico la verdad el proceso es bastante simple solamente necesitamos dos cosas acceso a la web ya sea a través de un dispositivo móvil o una laptop o un computador de escritorio y la clave única entonces una vez dentro del navegador accedemos al sitio de trámites de extranjería trámites.extranjería.gov.cl luego de que entremos nos lo guiamos con la clave única es imprescindible que tenga la clave única a partir de este momento todos los extranjeros en chile necesitan sí o sí la mayoría de los trámites lo van a necesitar entonces una vez dentro del sitio localizamos donde se encuentra estampado electrónico en este momento como está siendo muy utilizado lo van a ver siempre en la parte superior de del sitio damos clic en iniciar escogemos pasaporte ordinario o pasaporte diplomático independencia del que usted tenga por lo general los pasaportes son los ordinarios porque son los pasaportes comunes que tiene un ciudadano escribe el número de su pasaporte importante el número del pasaporte que usted va a escribir es el número con el que usted se solicitó la visa que está pidiendo no puede ser uno diferente quizás durante el proceso su pasaporte puede haber vencido aún así debe ingresar el que usted utilizó para solicitar la visa yo en este caso voy a utilizar uno que es la república de cuba acá para escribir la fecha no la puede escribir tiene que escoger dentro del panel de fechas entonces para que no sea más simple damos clic en donde aparece septiembre después damos clic en el año para que nos lleve a la navegación de los años entonces en esta palomita de la izquierda vamos retrocediendo hasta la fecha que deseemos en este caso va a ser en 1991 noviembre de 1991 en este caso va a ser 14 y ahí quedó listo clic en siguiente la verdad bastante intuitivo el sitio de extranjería no es nada complicado damos clic en continuar el sitio va a buscar ahí apareció para esta persona que ya está estampado listo y se encuentra listo para descargarlo usted tiene que rectificar muy bien en este paso tiene que leer que la visa solicitada sea la que aparece sus nombres y apellidos tienen que estar perfectamente bien escritos igual su número de pasaporte es imprescindible porque una vez hecho esto ya se va a estampar la visa tal cual están los datos acá si aparecen erróneos entonces pues usted tendría que su sanado y sería un proceso mucho más complicado entonces una vez revisado que todo esté bien damos clic en siguiente ahí el sistema va a proceder a generar dichos certificados y no nos va a devolver va a aparecer en formato pdf usted solamente tiene que guardarlo y en lo que extranjería se toma su tiempo yo les voy a explicar el trámite que había comenzado a existir en marzo de este año luego de la pandemia que fue anterior al certificado de estampado de bici electrónico era el estampado provisorio electrónico ese estampado tenía una duración de seis meses y como el nombre lo dice es provisorio ya este no este es el estampado oficial es como el mismo que se estampaba en los pasaportes pero es un simple certificado que nos ahorra tiempo de ir a las oficinas extranjerías etcétera entonces una vez emitido como nos ve acá en el sitio aparece los datos y en la segunda página aparecen los datos que antiguamente estamparían en el pasaporte ahí está se identifica son los suyos entonces aquí aquí estampado electrónico se le va a descargar lo guarda lo imprime si lo necesita entonces baja siguiente y finaliza su trámite de aquí en adelante entonces usted tiene estampada su visa es importante señalar que si usted ya había hecho el estampado provisorio electrónico debe realizar este trámite y la fecha que le toma es la fecha con la que usted había activado su estampado provisorio electrónico si no lo había realizado entonces pasa directamente al estampado electrónico sin necesidad de hacer el estampado provisorio por supuesto y ya quedaría listo y cabe señalar que ya no es necesario ir a la oficina de pdi a registrar la visa en el caso de la primera visa este trámite se puede hacer online a través del sitio de pdi también podríamos hacer un vídeo explicándolo y en el caso de que usted hubiese tramitado su visa después del primero de mayo del 2020 entonces no va a necesitar hacer nada es un trámite que se realiza interno entre el departamento de extranjería inmigración ellos notifican a pdi y entonces el trámite queda terminado completamente de manera interna luego de hecho esto ellos se van a comunicar con el registro civil y entonces le notificarían a usted a través de correo electrónico la fecha en la que deben asistir al registro civil para realizar el trámite correspondiente a la adquisición de su cédula de identidad no hay que hacer nada más no hay que existir a ningún lugar y entonces quedaría todo listo entonces ha sido todo por hoy amigos míos espero les vaya muy bien y nos vemos en un próximo vídeo chao mi gente y recuerde mantenerse siempre informado porque el conocimiento es poder